dónde queda tu oficina qué paisaje te gusta me gustan las flores me gusta el mar el mar de día de noche el mar de día y me gustan los puentes yo no sé qué porque le pongo puentes al mar me queda un poquito grande pero yo te voy a estripar me gusta mucho como el mar pero me gusta pasar puentes como ver agua yo no sé por qué me atraen tanto bueno debajo de los puentes te pongo un río sí un río y en la playa en el mar te pongo cangrejos y si salen cangrejos como lo espanto yo me despozo se me caen las orejas porque están bien cocidas ve bueno ya cerró los ojos no si se puede cruzar ella se sienta cómoda quiere quitar la pata se lo puede quitar entonces voy a indicarte cómo respirar para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas el potencial de oxígeno te permitirá recordar eventos olvidadas revivir emociones despertar tristezas u otros sentimientos también te permitirá conectar con planos superiores de consciencia en la indicación que voy a arte de cómo respirar no importa que me adelante o atrás se lleva tu propio ritmo a la primera vez aspirar el lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes el aire mientras cuentas mentalmente uno uno y luego lo liberas lentamente a la siguiente vez tomas más aire y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente pausada y tranquila con cada respiración va sintiendo esa sensación más profunda más profunda pausada puedes recordar o vivenciar un miedo un momento de intolerancia o de odio lo que venga a tu mente vivencialo recuérdalo recuérdalo o siempre regresa a ese momento no 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 si era de día o era de noche no Es tarde. ¿Es tarde? Tengo rabia. Estoy sola y tengo mucha rabia. Marco no llegó. Estoy sola, tengo miedo. Está oscuro. Muy oscuro. ¿Está oscuro? Sí. Marco, no llega. Veo luz. Veo luz. Luz. ¿Luces? Es un carro. ¿Es un carro? Es algo. ¿Es algo? Pero no es él. ¿Qué desilusión? No es él. Qué desilusión. Mm. Viene otro carro. Viene otro carro. El marco. Es marco. Está borracho. Está borracho. El carro está chocado. Está chocado. Te voy a ayudar. Está chocado. Entra. Está muy borracho Está muy borracho Se cuesta Con ropa No me importa Con ropa Que se lo dices No me importa No me importa Me voy a acostar Me acosté En otra cama En otra cama Me voy a dormir No me importa Y ahora que te acostaste En otra cama Si Marco quiere Estirar el brazo Y abrazar algo Entonces ¿Qué? No me importa No No me interesa No me importa No me interesa ¿Y qué es Marco contigo? Mi compañero Déjame hablar un momento Con él Permítele que se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Marco ¿Tú qué eres con los Estela? El esposo El esposo ¿Cuánto llevas con ella? Tres años ¿Tres años? Ajá Pero veo que vienes De abrazar unas botellas Y darle besos A unas copas Sí ¿Qué sientes tú Por los Estela? Yo quiero a la gorda ¿Quieres a la gorda? Sí Y entonces si quieres a la gorda ¿Por qué la cambias Por ese licor Y esas copas? Estoy con los primos de ella ¿Es por qué? Estoy con los primos de ella ¿Estás con los primos de ella? Ajá Qué gente ¿Cómo es que te obligan A tomar ese licor? ¿Cómo es que te obligan A coger las copas? Están apostando ¿Estaban apostando? Ajá ¿A qué estaban apostando? Perdió Porque Dañé el carro ¿Dañaste el carro? Ajá ¿Y entonces a qué estaban apostando? Carreras Vacas Marcas Vacas ¿Apostando vacas? ¿Qué es eso? Ganado ¿Y ahí fue cuando chocaste el carro? No Cuando salí muy, muy prendida ¿Cuándo qué? Salí ya muy prendida Cuando saliste ya muy prendido O muy borracho ¿Quiere decir lo mismo? Ajá ¿Eso te pasa por conducir ebrio? Sí Y eso te va a pasar Si tratas de agarrar En ese estado a luz estela Tiras a agarrarle una cosa Y le sales agarrando Esa otra distinta ¿Y usted se imagina el lío Que se puede formar? Sí Pero la gorda no me habla No, pues que te va a hablar Si la gorda está enojada Yo prefiero que me diga cosas Y no me dice Solo silencio A veces el silencio Es más elocuente que la palabra Y tú con ese silencio Estás entendiendo Que a ella no le gusta Lo que estás haciendo Me duele ¿Ahora? Prefiero que me grite Que me diga cosas Pero ella no me dice nada ¿Y como qué te podría decir? Regañarme ¿Qué? Regañarme A ver A ver Muéstrame un ejemplo De regaño ¿Cómo haría? Decirme Está mal Pero no me dice nada Como si no le importara Ahora déjame entonces un momento Con Luz Estela Luz Estela Perdonar no significa estar de acuerdo con No Eso es alcahuetería Ay no me importa Que sufra Que sufra A pobo No 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 lo mandé Es mejor así No 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 me gusta cantar No 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 Y entonces ¿Cuándo te la vas a volver a rimar? No Que se quede solo un rato Ja ja Popo Ay Ya estoy bien Estaría un día lindo Marco ¿Tú quisieras que la gorda te perdone? Sí Pero ella es seria Entonces dile Convéncela ¿Dónde vamos a salir? No No quiero salir No Ah bueno Déjame con la gorda a ver si yo la convenzo Gorda ¿Perdonas a Marco? Sí Hágale pues Entrégueme ese sentimiento Yo me lo llevo Vámonos Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Felices Agradables Me voy a ver Las chivas ¿Te vas a ver qué? Las chivas Ajá Las chivas son unos autobuses típicos No Cabritas Ah las cabritas Le voy a ir a ir a ir a Artetero A Shakira Ajá Ajá Sí Ah 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 Y es que donde estás que hay cabritas En la finca Ah 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 Por eso me duele que me deje sola Que es miedoso A veces en la noche Pero están las cabras Sube Pedro, rápido ¿Quién es Pedro? El caballo ¿El caballo? Sí A ese caballo hay que cambiarle el nombre por otro distinto Imagínate que le preguntan a uno ¿Y usted dónde estaba? Estaba montando en Pedro Lo debo a la imaginación No, no, no Hay que cambiarle el nombre Hay que ponerle cuchicuchi No, yo le hablo al oído Y le doy azúcar No, que quede a la imaginación Ahora con ese amor que estás sintiendo Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Muy profunda No, 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 no Tengo miedo Tengo mucho miedo ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Carlos Carlos me cerró la puerta Y yo estoy con una niña No me abre la puerta Me voy Vámonos ¿Dejo afuera la calle? Sí Déjalo hablar un momento con él Carlos ¿Dejaste afuera a Luz Estela? Sí ¿No te diste cuenta que ya no he entrado todavía a la casa? ¿O fue que intencionalmente la dejaste afuera? Sí ¿Cómo que sí? ¿Tú no sabes que ya está con la niña? Sí Y si llegan fríos y la niña se resfría Y si le da gripa Y hay que ir al lado del médico ¿Entonces qué? Que se vaya por donde vino Que se vaya por donde vino ¿Por la calle? ¿Por dónde me hacía venir? ¿Y que se vaya para donde? Para la casa de ella ¿A cómo así que la casa de ella? Y es que la puerta que tú le cerraste no es la de la casa de ella No, pues se va para la casa de ella Ah, yo no sabía que ella tiene otra casa Yo pensé que estaba tratando de entrar a la casa de ella Entonces, ¿para qué estaba tratando de entrar a tu casa? Que se quede donde estaba Que se quede donde estaba Sí Y si estaba en un almacén Y si van a cerrar el almacén Entonces, ¿qué la dejen adentro? ¿No la dejan? No, está en la casa de ella ¿Y es que dónde es la casa de ella, Carlos? No entiendo ¿Del papá? Ah, la casa del papá Y cuando tú te casaste ¿No la sacaste de la casa del papá? Sí Ah Entonces, ¿cuál es la nueva casa de ella? Supuestamente esta Ah, supuestamente Pues ella quiere entrar supuestamente a su casa Pero supuestamente tú cerraste la puerta Sí Ajá ¿Por qué lo hiciste? Para que sufra Ah, y eso mismo no estabas pensando cuando te casaste con ella Que el corazón te latía como un tambor africano Y en el estómago sentías mariposas Entonces, ¿por qué pasó? ¿Por qué se murieron las mariposas? ¿Y por qué ese tambor africano se quedó quieto? No, no me importa ¿No te importa? No Pero antes cuando estaba enamorado le decían mi cuchicuchi Mi princesa Mi brujita hermosa Entonces, ¿qué pasó? Dígame la verdad ¿Usted qué le decía cuando estaban de novios? Chocuana ¿Ah? Chocuana ¿Le decía Chocuana? Sí Chocuana son personas nacidas desde el departamento del Chocó Que es un departamento con alto índice de descendientes de esclavos africanos Y por lo tanto son de raza negra ¿Por qué le decías Chocuana a tu cuchicuchi? Porque tenía la nalga grande ¿Por la nalga grande? Sí Ah O sea que a tu novia tú le viste la nalga No, siempre se decía Chocuana ¿Y a ella le gustaba eso? No decía nada Se reía ¿Y a ella cómo te decía a ti? Como H ¿Cómo? Como H ¿Y eso qué significa? Negro ¿Negro? Ah, bueno Un negro para una Chocuana hace buena pareja Sí ¿Y en qué momento esa buena pareja se descontroló? Es un estúpido Porque quedé en embarazo Me dijo que no Que solo fuera para ir a un potrero Es un estúpido Es un estúpido Psicópata ¿Te dijo que fuera para ir a un potrero? Sí Qué maravilla Se ve que él vivió en Jerusalén en la época de Jesús Que en ese tiempo las personas importantes iban a parir a los potreros Ese es un loco Jesús nació en un potrero con siete vacas Ese es un loco Psicópata Pero tú estabas enamorado de ese loco psicópata Entonces, ¿qué pasó? Sí Pero es muy ofensivo Es muy ofensivo Pero él te decía ¿Cómo era que te decía Chocuana? Chocuana Ay, a ti no te... ¿Nunca le decías que era una ofensa? No Entonces Pero después Yo no sé Es loco ¿Qué te dijo ese loco? Que no quería tener hijos Que no, no, no Está loca Pero más loco es que estaba metiendo la mechita por allá Si no quería tener hijos Entonces, ¿por qué más bien no la dobló? Es loco Uno cuando tiene una manguera y no tiene el pitorro Y quiere que no bote agua Dobla la manguera Y al doblarla Deja de echar agua Sí ¿Él por qué no doblaba la mechita y la ponía así dobladita? Es loco Ah, loco Entonces el problema es de él ¿Perdonamos a ese loco? Pero es que me da rodillo Que me dice que la tiré a un potrero Estúpido A ver, dígame la verdad ¿Usted toma leche? Sí ¿De dónde traen la leche? Del potrero Del potrero ¿Usted come quesos? Sí ¿De dónde traen los quesos? Del potrero Sí ¿Usted come carne? Sí ¿De dónde traen la carne? Del potrero Pero es que él me lo dijo No Me lo dice como en otros Como si fuera Una boñiga Ah, bueno Usted ha visto las plantas Como le ponen de bonitas Cuando les ponen boñiga Es un abono Insuperable Espectacular Sí Y ahí Nacen Zanahorias Remolachas Cilantro Lechuga Todo con esa boñiga Entonces la boñiga es mala No 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 Entonces Mira Me voy a conseguir Diez amigos A que me digan cosas a mí A ver Si con lo que me dicen Yo puedo cambiar Bueno muchachos Hoy primer día Me van a decir Que soy millonario Aurelio es millonario Aurelio está lleno de dinero Aurelio Al final de la tarde No me cabe un celo Peso más en el banco Estoy millonario Al otro día Bueno muchachos Van a decir Que tengo la mejor salud Del mundo Aurelio tiene muy buena salud Aurelio no se enferma de nada Aurelio es lo máximo Aurelio no tiene que ir nunca A una clínica Pues los médicos conmigo Se van a fregar Porque ahora mi salud Está espectacular Al otro día Bueno muchachos Hoy van a decir Que soy un santo Aurelio es un santo Aurelio No hace nada 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 De pecado Ni venial siquiera Es un santo Al final de la tarde Ya veo que en algunas iglesias Están empezando A mandar a hacer muñecos Con mi figura Y están poniendo ya Veladoras electrónicas Contemporizador Para que yo les haga milagros Porque ahora a tiempo Serán veladoras de parafina Ya se lo olvidó un negocio Y ya son electrónicas Ajá Si será posible Que al octavo día Yo ya me puedo morir Y me voy para el cielo Derechito Porque soy bueno Soy millonario No Pueden decir hasta misa Y no les vale Pueden dar comunión Y tampoco les vale Entonces Porque este negro A la gorda le dice Oñiga Porque a la gorda le dice Que se haya para un potrero Entonces Eso se cumple No No ¿Para qué tenemos dos oídos? Para que por uno Entren las palabras necias Y por el otro salgan De alas que salgan A palabras necias Oídos gordos Son gordos o sordos 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 Ahora Quiero ver qué sucede Cuando él te empieza a echar Esos piropos Que él echa a su manera Porque cada uno Tiene la manera De piropiar a sus amadas Entonces quiero ver Qué sientes Es parco Parco ¿Qué te está diciendo? Eso es un estúpido Entonces perdonemos A ese estúpido Porque no sabe lo que dice Que estoy gorda Que no puede dormir Que yo lo despierto Estúpido Déjame hablar con él Carlos Lo que está diciendo Lo de Estela es cierto Sí Pues recién casados Era al contrario Verás tú El que no la dejaba dormir Entonces ¿Qué pasó? Se mueve Está gorda Ah sí Recién casados Le decías lo contrario Muévase ¿Quién te entiende Carlos? Pues no estoy Carlos ¿Tú quieres que la gorda Te perdone Por todas las ofensas Que le has hecho? Que se va a dormir Otro lado ¿Que se vaya a qué? Va a dormir Otro lado Y entonces Cuando tengas ganas De aquello Que vas a hacer Nada Nada Es un estúpido Luz Estela Algo raro Está pasando por ahí ¿Lo perdonamos? No No hay para mi Otra alcoba ¿Ah? No hay otra alcoba Eso hay Para otra alcoba Pero entrégueme La rabia Y el rencor ¿Para qué se va a llevar Eso para allá? A ver Entrégueme eso Pero es que me da rabia ¿Y quién sufre con la rabia? Dígame Él sufre No 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 me importa Mira Está demostrado A nivel gastronómico Que los tóxicos Envenenan A quien los ingiere Es lo primero Que enseñan A las facultades De gastronomía Sí ¿Qué es la rabia? ¿Qué es el resentimiento? Un tóxico ¿Quién se lo está tomando? Luz Estela ¿Está afectando a Carlos? No No Pero yo estoy corta No puedo casi Porque tengo mi bebé Muy grande Mírate en un espejo Yo quiero ver si estás gorda Muy corta ¿Dónde estás gorda? Aquí Muy corta Claro Si acabas de salir de embarazo No 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 he tenido el bebé Ah ¿Estás en embarazo? Estoy en embarazo Claro Con mayor razón Él dice que me muevo Y que entonces lo despierto Estúpido Entonces ¿Perdonamos a ese estúpido? Bueno Claro Es que esa rabia la estás teniendo Eres tú No él Entrégueme eso Yo me lo llevo por boba Si él es estúpido Usted es boba Bueno Ahora yo me llevo eso Entrégueme toda esa bobada Bueno Porque para la bobada no hay pomada Bueno Vámonos Fuera Ahora ¿Dónde estaba esa bobada ¿Dónde está la bobada que me va a poner? Nada Espero A mi bebé Bien Entonces coloca allá a tu bebé Bueno Y ahora con ese bebé de amor en tu corazón Vuelve otra vez a ese momento Que estabas hace poco Y dime qué está sucediendo Ay Mi bebé me susurra Me susurra Y yo siento ¿Qué te dice? No Me susurra Ajá Ajá Yo la escucho Mira Se ve que tú no has escuchado una canción Que canta Nakin Cole ¿Sabes quién es él? Ajá Un norteamericano Ajá Y canta una canción que llama Ansiedad ¿Cómo es? Tú te la sabes Cántamela Ansiedad De tenerte en mis brazos Susurrando Palabras de amor Susurrando Palabras de amor Ajá Así ves Ansiedad Y tú Cántela Ansiedad De tenerte en mis brazos Susurrando Palabras de amor ¿Y esa va a ser tu bebé? Sí Entonces llénate de alegría Llénate de felicidad De que tu bebé ya te está susurrando Cosas al oído Ajá Sí Yo estoy feliz Porque va a tener bebé Siente esa felicidad Pero no sé qué es Y me da la sorpresa ¿Usted sabe qué es una sorpresa? Sí ¿Qué es? Esperar algo Que no sabe uno Encontrar algo Que no lo espera Entonces adelántese Un poquito Hasta que ya sepa Qué es la sorpresa A ver qué siente Ya me voy a ir Para la clínica ¿Y por qué está triste Si antes va a ir a mirar La sorpresa que le van a dar? Porque Carlos dijo Que no me acompaña Estúpido Estúpido Yo me voy a bañar No voy a ir sola No me importa Entonces perdonamos a ese estúpido O sea Eso Entrégueme ese resentimiento No sale a eso para la clínica Que lo que pasa Es que sale contaminando Al bebé con eso Bueno Vámonos Yo me llevo esa estupidez Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar En el espacio Que quedo libre Me estoy vistiendo ¿Mhm? Me estoy vistiendo Dame mañe Vamos a tomar una aromática Me voy sola Va a coger la pañalera Y me voy Carlos Chao ¿Te vas? Si Estúpido Carlos ¿Vas a agerir a la gorda sola? No ¿Entonces la vas a acompañar? Si Acompáñela pues Pero Espere Me baño Estúpido Me voy a sentar Pero con alegría Carlos Te noto así como muy Frío Estúpido Póngale más entusiasmo Van a ir a recibir un regalo Que le mandaron del universo Y lo van a entregar hoy Tengo miedo Tengo miedo ¿Quién tiene miedo? Carlos Carlos ¿Y por qué tiene miedo? Si la que va a tener el bebé es Luz Estela Usted no tiene que hacer nada Simplemente firmar un papel Estúpido Ni consiguió la plata siquiera Estúpido No vamos No vamos Ya no vamos Toma un taxi No vamos Ya vas a llegar Falta poquito Estoy en la puerta Ya no vamos Ya Listo Listo La puerta Sí Sí Mucha luz Ya sabes que va a ser el regalo No Estoy en la clínica En una cama En una cama Camilla Ay Hay unas lámparas grandes Como que me encandilan mucha luz Ay Doctor Yo lo estoy viendo Es que estoy viendo sangre Ay Estoy viendo cuando me cortan Ay Ay no Almagyar Almagyar Ay Ay ¿Qué es? Ana María Ana María ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué? Ya lloro La siento aquí Está muy neca Básame la bebé Se llama Ana María Ana María Sí Ana María Como eres de feita ¿A quién salió? Se parece a ese Carlos Entonces es feita o es linda Es linda ¿Es linda? Sí Ah entonces Carlos también es lindo ¿Qué se parece? Parecen locos Barbados No Ana es linda Entonces ahora Que tiene esa bebé tan linda ahí en tu pecho ¿Quieres llenar ese corazón de amor, de alegría, de perdón? Sí, es mía Hágale pues Llene ese corazón de perdón, de alegría, de felicidad Y yo voy a aprovechar Y yo voy a aprovechar Que está ahí el cirujano Voy a aprovechar que estás en el quirófano para pedirle un favor Mientras tú cargas a la bebé Doctor le voy a pedir un favor Aprovechando que la paciente esté en el quirófano Sería posible que usted le controle un poquito la obesidad Le retire un poquito, le haga liposucción aquí, liposucción allá Le quite ese gordito acá, ese gordito allá Y le reduzca el volumen del estómago de una vez Para que ya le quede de tamaño menor Y ella se sienta plena, satisfecha, con menos cantidad de comida Aprovechemos que esté en el quirófano ¿Lo quiere hacer? Sí Bueno doctor Después entonces a que usted haga esa cirugía De banda gástrica O algún otro método que usted tenga para reducir El volumen del estómago De tal manera que ella a partir de hoy Se sienta plena Bien satisfecha con menos cantidad de comida Que se sienta plena, satisfecha con esa bebé Y parece que es producto de la anestesia Que ustedes utilizan allí Pero A partir de hoy Los azúcares, las harinas, los dulces, los manjares, los postres Ya le producen hastío Debe ser consecuencia de la anestesia Incluso hasta el licor Veo que le da hastío Y le dan como náuseas Porque entra como en choque Entra como en conflicto la anestesia El efecto colateral de la anestesia El efecto posoperatorio Y ya hasta el whisky Ya le dan náuseas Le repugna Y lo mismo los azúcares Los dulces, los postres Le dan hastío Entonces doctor Yo quiero estar pendiente de la cirugía Como va Para aprender su técnica De reducir el volumen del estómago Si quiere me va explicando Lo que está haciendo para yo aprender ¿Qué está haciendo doctor? Cociendo ¿Ya está cociendo? Sí ¿Y qué técnica utilizó para reducir el volumen del estómago? Solo saque gorditos Ajá Qué maravilla Va a quedar linda Súper maravilloso Es muy blanca Ajá Gracias Bueno doctor Muchas gracias por darnos Aquí en Colombia decimos La enzima La ñapa De esa cirugía adicional Que usted acabó de hacer Estoy cansada La niña me pesa Ay yo se la recibo Voy a tirar la niña Me duele Eso es por la cirugía Que te acaban de hacer Que fue una cirugía doble Cirugía de parto Y además cirugía de estómago Y el doctor estaba explicando Que producto de la anestesia Que utilizan allí Las personas Empiezan a sentir Repugnancia Asco Hacia el licor El cigarrillo Los dulces Los postres Porque entra como en conflicto El efecto Operatorio De la anestesia Y eso da como náuseas Da astío Tengo sed Doctor ¿Le podemos dar agua A la paciente? No Bueno ya el doctor Está dando instrucciones De que puedes salir De la clínica De que ambas cirugías Fueron un éxito Maravilloso Sales de la clínica Con regalo Que te envió el universo Muy feliz Un amigo me abraza Ay gracias Carlos Hernán Va a pagar la cuenta Y yo le digo no Yo ya le di el dinero A Carlos ¿Y quién es Carlos Hernán? Un amigo Que me quiere mucho Muy amigo De Del loco Dios le dice No Jalucho No Canán Ya pa' Bien Gracias Pero él no puso plata Yo Estúpido Pero bueno Pai feliz Si seré capaz de criar Tengo miedo Que me aburra Con Ana Y si me aburro ¿Qué hago? Ah Pues buscamos Le regalamos a esa niña No A unos italianos En Milaso Que están esperando Para adoptar No 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 Eso es lo que me da miedo Que ya no es como Como regalar el perro Y si no soy capaz Ay Dios Tan frágil Muy frágil Él siempre me regaña Y me regaña ¿Qué te dice? Ese es un bambico Le dice Bobo Estúpido Buena Para nada Es que Eso es como Yo estoy viendo Que esa es la forma Como ustedes se aman Tú le dices Estúpido Él te dice Gorda Tú le dices Tonto Le dice Buena Para nada Si Para nada Y esa niña ¿Qué? Es estúpido Ah bueno Entonces Lo que pasa Es que él parece Que es miope No ve bien las cosas No es loco Lo perdonamos Mientras El mal oculista Que le recete gafas No Si Le tiene que ir a la loquera Entonces Es un loco Y le tiene que ir a la otra parte O sea que te creíste el cuento Cuando él te dijo Que estaba loco de amor por ti No Este 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 Loco Pero este Este loco No de amor Sino de Este loco Entonces ¿Qué hacemos con un loco? Hay que se vaya bien lejos Que me deje tranquila No veré ¿Qué hago con nada? Ok Entonces Despides de él Con mucho amor Bueno Chao 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 Adiós Sí Ahí con Ana Yo estoy con Ana La tengo Acá Ahora que estás llena de amor Busca en todos los rincones del corazón De esa alma A ver si encuentras algún odio Algún resentimiento Para que lo saquemos Porque eso se ve ahí En ese corazón Como se ve una mosca negra En un vaso de leche blanca Así se ve Estoy feliz No encuentras ningún odio Ninguna rabia No Ya no me importa Ahora que estás allí Feliz Sí Te voy a contar Una historia cerca de una chimenea Imagina que estás en la playa Ese paisaje de mar Que tanto te gusta Sintiendo el aire fresco Puro Entrando a tus pulmones ¿Respirarías el humo Que sale de la chimenea De una fábrica? No No Tendrías que estar muy loca Me ahogo Muy loca Tendrías que estar Pues resulta que han inventado Unas chimeneas portátiles Miniatura De bolsillo Sí Las hacen blancas Pequeñitas Miden como 8 o 9 centímetros Y son chimeneas Igual que la chimenea grande Quema adentro Una basura Para que salga humo Por un extremo Igual que la chimenea grande Pero estas son de bolsillo No, no Me quema Las han llamado cigarrillos Pero te voy a explicar Lo que eso quema Allá en el campo El campesino va cortando Las hojas de las plantas de tabaco Y va haciendo unos arrumes Con ellas Esperando que llegue un camión A llevarse eso Para la picadora Mientras Está el arrume allí Tú sabes que en el campo Hay ratas ¿A dónde hacen la ratonera? En el arrume En el montón De las hojas de tabaco Y allá adentro Y allá adentro En esa ratonera El ratón Hace sus picardías sexuales Con la rata Y qué más va a hacer Son seres vivientes Necesitan reproducirse Y en alguna parte Tienen que haber las picardías Allá adentro De las hojas de tabaco Y nacen ratoncitos Sin nada de pelito Lisitos Rosaditos Y algunos se mueren Y se pudren ahí Dentro de las hojas de tabaco Gracias Y les salen gusanos Bueno Las cucarachas Tú sabes que están en todas partes O usted conoce algún lugar De la tierra sin cucarachas ¿No? Pues se meten Entre las hojas del tabaco Y algunas mueren allí Y esas alas Se les desprenden Y como son tan perecidas A la hoja de tabaco Quedan ahí mezcladas Gracias Hasta que por fin Llega el camión A llevarse eso No El conductor Es un ser humano Él no es una estatua De mármol En el Vaticano Y él tiene sus necesidades Y lleva mucho rato manejando Pues se hace allá Detrás de las hojas del tabaco A hacer su necesidad ¿Con qué se limpia? Si tú sabes Que hagan el papel higiénico ¿Dónde lo va a sacar? Gracias Dígame la verdad ¿Con qué se limpia? ¿Qué es lo que tiene a la mano? Las hojas Una hoja de tabaco Con eso se limpia ¿Y a dónde la tira? A las rumelas Hojas de tabaco Es que él ahora Se va a hallar eso En el camión Y luego monta eso Al camión con una pala Y lo lleva a la picadora Y pican todo eso Pues voy a encender Un cigarrillo Que tengo aquí Para que recordemos A qué huele Esa porquería Eso tan asqueroso Lo estoy encendiendo Ya en este momento Estoy quemando Lo que le echan Allá adentro A ese cigarrillo Toda esa combinación De gusanos Excremento Del conductor Del camión Gas Gusanos Cucarachas Todo Huelelo Siente el olor Aspíralo Siéntelo No quiero Eso dan náuseas Eso dan ganas de vomitar Yo me llevo ya eso Gas Ya me llevo ya eso Ya voy a soplar Aguántate Es la boca No, no Ya voy a soplar Aguántese un poquito Ya Ya estoy soplando No vaya a vomitar aquí Gas Gas ¿Qué es eso tan horrible? Ahora sí Vuelve a esa playa Y respire ese aire fresco Ese aire puro Que viene del mar Mientras respiras Aquí ese aire fresco Con tu bebé A la orilla del mar Te voy a contar Una historia del whisky Que me contaron a mí Y del licor Allá Donde tienen esos tanques Donde almacenan ese licor Tienen que tener vigilantes Para que no entren ladrones O para que Si se incendia Poder avisar a tiempo Pues resulta Que uno de esos vigilantes Como que amaneció Indispuesto de salud Y la esposa le dio Unas cucharadas de aceite De hígado De bacalao Y tú sabes lo que es eso Pues en vez de hacerle bien Le hizo peor Cuando estaba dando vueltas Por los tanques Donde tienen todo ese licor Almacenado Se le viene semejante vómito ¡No! Y aquí no te imaginas A donde cayó Al tanque Donde tenían todo ese licor Y eso se revolvió Y él se quedó callado Porque él no iba a perder el puesto Se quedó callado Él sabe que los borrachitos Y las borrachitas Ya están enlagunados Ni se dan cuenta De que están Que porquería están tomando Pues ahora Inconscientemente A tu mente Cada que sientes El olor a whisky O aguardiente O a ron O veas una botella Una copa O alguien tomando Te viene inmediatamente A la mente Inconscientemente El recuerdo De ese vigilante Era vomitándose En ese tanque Con el licor Y te dan náuseas Y te alejas Porque eso te da asco Pero vuelve a la playa Disfruta esa playa Y ahora que estás Allí en esa playa Con tu bebé Sintiendo esa libertad Ese aire fresco Del mar Imagínate Conduciendo un auto Libre Volteo por aquí Volteo por allá Freno aquí Estaciono allá La libertad Que te de ese auto Imagínalo Con tu bebé Llevándola de paseo Aquí De paseo allá Sacando la mano Así con mucha elegancia Por la ventanilla Sintiendo la risa Viendo los coches Que pasan al lado Uno muy rápido Uno muy rápido Pero tú no tienes afán Tú no estás conduciendo Para llegar rápido Sino para disfrutar Así pues que disfruta Disfruta el semáforo Disfruta la esquina Disfruta la carretera Disfruta la autopista Porque tú estás disfrutando Que me choco Que me choco Ay es que usted Usted lo sentó adelante No, no, no Páselo para atrás rápido Que si un policía de tránsito La ve no sanciona a los dos Bueno No, pásela para atrás Y póngala en el asiento De seguridad Yo se la tengo Bueno Hay que tratar a la ve con mucho cuidado Siquiera nos dimos cuenta Antes de que nos vean Policía de tránsito Y ahora sí A disfrutar ese coche Ese auto Imagina allá en Italia Por las calles de Milasfa Así Con María Rosa Piraíno allá al lado Y con María Gracia Seli Atrás Cuidando al bebé Allá Por las calles de Mesina Ojalá Ah ¿Cómo se siente usted En ese coche? Súper espectacular Mire que sensación de libertad Tan maravillosa Y después por las calles de Miami Allá Por el Palmetto Por la I-95 Allá por la 38 Por International Mall ¿Ah? Por allá por el Doral Súper espectacular Y después nos vamos para la Universidad de Miami Nos vamos para Kendall En ese coche En ese auto Espectacular Súper Súper Pero siento Libre pero Como temor ¿Tienes temor? ¿Tienes temor? Es muy dócil ¿Ah? Es muy dócil Es muy dócil La dirección Es que es hidráulica Y además es de tecnología Moderna Que ya son eléctricas Que es dirección asistida Por comandos eléctricos No, eso es lo último En tecnología Disfrútelo Ya no es como antes Que necesitaba brazos de camionero Para mover esa dirección ¿Cómo te sientes? Bien Lo máximo Súper Mira qué felicidad Qué libertad Un día precioso Es un día precioso El sol El sol Disfruta eso tan rico Tan agradable Ahora que estás disfrutando Eso tan rico Tan agradable Esa libertad Ese coche Ese amor que sientes En tu corazón Observa si ahora está Todo y todo lleno de amor Si el odio El rencor que antes había Ya desapareció Estoy feliz Estoy feliz Entonces prepárate Que vas a despertar Con esa felicidad Voy a contar De uno a cinco Con cada número Y ahora regresando Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche que te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cierres los ojos Dormirás fácil Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Tus sueños Serán agradables Profundos Cada día al despertarte Vas a sentir La mujer más feliz De todo el universo Uno Comienzas a regresar Poco a poco Te sientes feliz Feliz Con esa cirugía Doble que te hicieron Feliz Porque ya tu estómago Ha sido reducido De volumen Y te vas a sentir Plena Satisfecha Muy bien Con menos cantidad De alimento Podrás aumentar El consumo de agua Entre comidas La ansiedad que había Desapareció Y producto De la anestesia Los dulces Las harinas Los azúcares Los postres Te hastían Dos Sigue regresando Te sientes Livianita Livianita Te sientes Como una pluma Tres Sigue regresando Prepara Que falta poco Retira cualquier dolor O cansancio Que haya en tu cuerpo No lo necesitas Cuatro Preparada Que la mujer más feliz Del universo Va a despertar Dentro de muy poco Como si te hubieran contado El mejor de los chistes Sonriente Y no sabes por qué Esa alegría Esa sonrisa Viene adentro De lo profundo Como riéndote Del mejor de los chistes Preparada Cinco despierta Sí, rico Hasta Miami fui No me tape la cámara ¿Hasta dónde fui? ¿Hasta dónde fui? Fue a Milaso Fue a Messina Fue a Miami Fue a Kendall Fue a International Mall Pero iba en un carro Como loca No, como loca tampoco Estaba manejando Hasta muy bien Yo la vi Pero sentía libertad Una libertad rica Eso sí Sí, de acuerdo Oh, qué rico Muchas gracias Me siento Como Lilianita ¿Recomiendas esta experiencia A otras personas? Ojalá Te están escuchando Diles Ojalá Todas las personas Pudiesen tener Un rato para ellas Un rato de Un momento Para mí es como Un momento de estas Porque es maravilloso Es maravilloso La experiencia Para mí Y me imagino Que para las demás Personas Se siente uno Andando Caminando Como Como en Como por las nubes Uno se siente Plácido Me siento feliz Permites compartir Esta experiencia Me encantaría Sí ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 17 de julio De 1902 De 1903 Ey, hoy estoy loca 2013 No ha regresado Es más allá No he regresado Ya, qué gusto ¿Dónde está? Bello Porque Es que tengo en la mente 1790 Yo no sé por qué ¿Por qué tendré esa fecha Como ahí? 1790 Mírame los ojos Mírame Mírame Profunda Muy profunda Baja muy profunda A 1790 A ver qué ocurrió Ubícate allí Mucha soledad Caminos Y camino Hay un carro Tan feo ¿Hay un carro qué? Tan feo ¿Cómo es? Sí ¿Qué color tiene? Negro Negro ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Cómo te llamas? Soy flaquito Pele negra De colita Tengo como una blusa blanca ¿Qué edad tiene más o menos? 14 ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? Rebeca Rebeca ¿Rebeca eres feliz? Sí Feliz Vi con una gente Tan rara ¿Ese coche negro De quién es? De un señor De un señor De smoking negro De un señor De smoking negro Tiene sombrero ¿Tiene sombrero? ¿Tiene sombrero? Sí Y voy Subiendo Como una lomita Como una lomita Y pasa un charco Un charquito Y hay manguita Y no hay árboles No hay nada Rebeca Y veo un número Que es X 1 1 1 3 1 El señor Se llama Pío ¿Y ese señor Que es Contigo? Es Como No Yo lo estoy viendo Pero es Así Camina Así Como Muy elegante No Como Como Caminando Lerdo Como Como Con joroba Se llama Pío Rebeca ¿Qué nacionalidad Tiene esto allí? Ellos Son Italianos ¿Era italiana? No Yo creo que Yo no Yo no sé Habla un poco En tu idioma Yo veo Cómo es Es que ellos Casi no hablan Pues Habla tú Yo quiero ver Cómo es tu idioma No No sé No sé Solo Un señor ¿En qué ciudad viven? No No sé ¿Es al norte O al sur de Italia? Norte Al norte Pero No hay nada Como No hay nada ¿Hace frío? Solo Vi un carro Lo más Y un señor Pero eso es como Yo creo que es papa Y que se llama Y que se llama Pío Ah El papa Pío Pero Dice que es X X No Yo veo X Tres rayitas No sé qué es eso Pío 13 Bueno Es Pío Dice Pío Ahora Rebeca Ve al final De esa vida A ver Cómo termina Tu cuerpo ¿Cómo mueres? No Yo estoy esperando Sola ¿Estás esperando sola? Rebeca ¿Y por qué estás sola? No veo nadie conmigo ¿Y qué edad tiene en ese momento? Yo tengo 14 Y no veo nadie Me dejaron La muerte muy joven La muerte de 14 Me dejaron Sola Sola Rebeca ¿Tienes algún dolor? No ¿Estás enferma de algo? No Entonces avanza un poco Que quiero saber Qué sucede Es que yo poco me he quedado Me dejaron comer Una cosa árida Yo no sé qué es Como un desierto Yo no sé dónde estoy No veo nada Solo Quiero saber si mueres ahí Adelántate No Yo estoy aquí esperando A ver quién pasa Rebeca Avanza un poco en esa vida Adelántate Un poquito A ver qué sucede Esos son como torbellinos Y torbellinos Y no paso de ahí ¿Esos torbellinos son de arena? Sí Ajá Y no veo nada Ok Avanza un poco más A ver si mueres A consecuencia de sus torbellinos No, yo estoy esperando a alguien Pero es que no sé qué Rebeca Parece que ese alguien No va a llegar Adelántate Estoy esperando a Carlos Me dejó Y no sé por qué ¿Y qué era él contigo allí? Nada ¿Nada? Ok Amigos Entonces si no era nada ¿Por qué estás triste? Porque los otros No los conozco Al otro señor No lo conocí Ok Rebeca Avanza hasta que tu cuerpo muera Ve caminando Estoy perdida Voy caminando Pero estoy perdida Yo no veo sino el firmamento Ajá Ajá ¿Sientes que flotas? ¿O cómo eres ahí? Sí Voy Pero voy bien Voy con una luz Amarilla 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 Vas con una luz Sí Y vas hacia alguna luz Yo me estoy yendo Pero no tengo miedo Me estoy yendo Pero no tengo nada Ni me da miedo No Ahora que vas en esa luz Estoy feliz Haz un balance de la vida Que acabas de pasar Como Rebeca Y dime ¿Qué debía aprender Tu espíritu allí? Asumir la soledad Debí aprender A asumir la soledad Sí ¿Lo lograste o te faltó? No Lo logré Ok Bueno Rebeca Ahora sí me despido de ti Para que sigas tu proceso en la luz Que la paz del universo Esté siempre contigo Déjame Con luz Estela Que voy a proceder Nuevamente a regresarla Ahora luz Estela Voy a contar de una sin Que vas a despertar Tanto o más feliz Que hace un momento Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Riendo y sonriendo Sin saber por qué Es que es tanta la felicidad Que tienes adentro Que eso busca salida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Despierta La señora dijo Que estaba esperando Le dijiste que no hemos terminado No Dijo que Ah pero que ya de pronto Se tenía que ir Que porque era Que a ella le dieron Que viniera a las dos y medio Se tiene que ir Y la va a tener que despachar Porque estoy hablando No se puede hacer Entonces ¿Cómo se siente? Feliz Feliz Pero pero vive Ese Carlos ¿Por qué me persigue tanto? Porque están en un proceso De sanación mutua Ah Están en el proceso Pero feliz Estoy feliz Muy feliz Muy feliz Entonces ahora sí Les pedimos esta grabación Muchas gracias Hipnosis clínica Medellín con un día Chau Chau ¡Gracias!